Esta vez estoy más mentalmente trabajado y pienso que esta vez le voy a demostrar que sí tengo ese poder en mis puños. La primera vez lo que hice fue jugar con él y hacer lo que me respetara. Como desde un principio él mismo lo dijo, que me agarró mucho respeto y esta vez sí va a sentir lo que es un bolivita. Hace un meditito, si viene entre el round, el primero, el segundo y el tercero, a cinco días de combate, todavía no sostiene. Bueno, vuelvo y lo sostengo. Para mí nada es imposible y se lo vuelvo a repetir. Y lo voy a noquear antes de tres rounds. ¿Por qué te desea toda la gente de Boxeo Colombia? Bueno, un saludo para toda mi fanaticada gente de Boxeo Colombia que siempre me han apoyado y esperemos el sábado el nuevo campeón del mundo.